Y todos los apoyos para el presupuesto que necesitan de esa cosa parecida a su bancada, que es el FCN, aunque dejó de ser su bancada hace mucho tiempo, y creo que este es un proceso de negociación que afloja por ese lado. Si quieres nuestro apoyo, pues ya sabes con quién tienes que hablar, con una designada directa tuya, y le tienes que decir que nos deje de molestar. Y la recomendación del juez es que sí se les quite la... O sea, con los datos que indagó él antes de este punto. Hay indicios suficientes para investigar. Aquí hay algo, parece que no es superficial. Sí merece la pena que podamos investigar, y no podemos investigar hasta que no se quite la inmunidad. Pero mira, solo repito, la foto que está atrás de vos, para los televidentes. Ese álbum. El álbum que está atrás. Ahí está Jordano. Laura Franco. Está Laura Franco. Pero ahí está Jordano. Ahora, teniendo el escenario de la gobernadora desistiendo, le acabamos de dar un tip al Ministerio Público. O sea, si ellos tienen ahora un trabajo difícil, pero esta relación de poder que mantiene la gobernadora, que es una invitada, porque no viene de las filas de FSN, vemos su hoja de vida, viene de otro tipo de organizaciones, es una invitada en el Ejecutivo, que tiene una relación de poder mínima en comparación con los diputados. Al saber que ella desiste, lo puede estar haciendo porque está siendo presionada desde el Congreso de la República, y el Ejecutivo no la está protegiendo. Esto ya puede ser también materia para seguir investigando. Si el Ejecutivo la deja, imagínate. No, claro, es que ahí es donde está la clave. Por eso yo decía que todo depende del apoyo que te dé el presidente. Es más, yo diría que las presiones no tienen por qué venir directamente de los diputados. Y de hecho, yo creo que jurídica, o sea, sería muy tonto por parte de ellos... Teniendo una demanda. Que teniendo una demanda, ponerse en contacto con ella. Yo, vamos, si tuviese que apostar a algo, apostaría que esto ha venido del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y lo que hay que decir, y hablando de nueva política, y hablando de ser transparente, y hablando de recuperar moral tributaria y todo eso, es que ya hemos visto la clase de declaraciones que está dando y la clase de transparencia que está dando la gobernadora. O sea, esto es un acuerdo por debajo de la mesa tan descarado que lo que tenemos que hacer aquí es gritar y gritar y gritar que algo está pasando y que algún tipo de jugada, y es una jugada que se quiere ocultar, que no es una jugada limpia y transparente, algo se está haciendo debajo de la mesa. Y que, ojo, con la presión en la Corte Suprema, ¿no? Sí. Porque esto no sea argumento para decir, no, que sigan con simulidad. Yo solo hago una pregunta, y siguiendo la línea de pensamiento de Daniel, hago una pregunta con relación a San Marcos. El presidente no apoyó al ya expulsado o removido, no sé cómo decir, porque también no está muy claro qué pasó con el gobernador de San Marcos, pero ahí está. San Marcos no está recibiendo dinero porque simple y sencillamente no está el presidente de... De ese cojol. Sí, de ese... De la... Del consejo. Del consejo departamental. Y mira la cantidad de proyectos que se han parado. Y para Altaverapá sería igual de sonoro la falta de fondos. Y el presidente, ojo, no apoyó al... Y ojo que él lo nombró. El presidente fue el que nombró al gobernador de... Claro. Y al final, pues, la sociedad civil se juntó, lo sacaron y todo, y el presidente no apoyó ahí. ¿Por qué tendría que apoyar el presidente? Viniendo, viniendo, necesitando él una bancada, como sea. Aunque sea con Jordano ahí, pero la necesita. ¿Verdad? Llegando el presupuesto 2017 a discusión en este momento. Esta reforma fiscal que en realidad ya está muriendo, pero ahí se está pataleando todavía. Pero quieren ver de dónde sacan fondos. Entonces, sí necesita el apoyo. Y sacrificar a un gobernador de San Marcos, a una gobernadora de Altaverapaz, eso sería lo más barato. Bueno, vamos a ver. Vamos a la segunda pausa. Ya lo sabe, SF, los ocho, envíe sus comentarios. ¿Cómo ve el panorama de los antejuiciados? ¿Será que el destino les está sonriendo? Regresamos luego de la pausa. Destino. Regresamos a Sin Filtro. Seguimos hablando de este escenario. Parecía que se iba a perder, le iban a arrebatar la inmunidad a los congresistas. La situación de la gobernadora complica el trabajo del Ministerio Público. Pero, ojo, no sé si catalogar esto como una buena noticia. No sé, ustedes me dirán. Para nosotros es buena noticia. Sucedió algo interesante en la Corte Suprema de Justicia hoy también. El magistrado Charchal, como ustedes saben, quería regresar. Pues, él dice, ya no hay nada que se me acuse, ya estoy más limpio. No hay materia, dicen. Ajá, no hay materia, estoy limpio, preparen mi oficina, pongan el café. Pero los magistrados dijeron, todavía no. Todavía no. Ahí tiene que estar, hay que esperar un tiempo, hay que aclarar las cosas, tiene que tener tu solvencia. Todavía no. Pero, la espera de Charchal, pero también la premura por regresar, abre muchas suspicacias, Estuardo. Pareciera que se están alineando también otros astros en la Corte Suprema de Justicia. Ah, en la Suprema es, 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 la Suprema es un caso. Recordemos cómo nació la Suprema. Sí, para principiar, y todos los casos que tiene incluidos la Suprema. Por lo menos tiene, tiene cuatro, tiene hasta renuncias, ¿verdad? Y creo que la Suprema, ahí la relación que hacían los tuiteros era, que me parece lógica, ¿verdad? En la pregunta, regresa a defender a quién, es una defensa. Puede ser. Puede ser que sea los ocho, los ocho fantásticos, y aún al mismo Valle. ¿Quién sabe, verdad? Así es. Digamos que se dé por ahí, que esas casualidades de alineamiento de estrellas y de planetas, ahora que estamos encontrando nuevos planetas, orbitando cerca de la Tierra. ¿Cuál es la llegada de, pero bien por la Corte Suprema de Justicia? Por lo menos, no decirle no, pero decirle espérese. Espérese, va a pasar un tiempo a que usted pueda entrar. Porque esto le pega a todo el grupo, es un cuerpo colegiado. Y cualquier decisión en realidad no va sobre individuos, sino va sobre el grupo, y eso le va a pegar. Ahora, entramos a los ocho, entramos a una llegada al Congreso muy interesante, viene el presupuesto, viene pataleando una reforma fiscal, que es un aumento de impuestos, básicamente, no es reforma fiscal. Pero vienen muchas cosas que necesitan el apoyo del Congreso. Lo que dijimos desde el año pasado, y se lo preguntábamos aquí al mismo presidente electo en ese entonces, acerca del apoyo que tendría del Congreso. Y lo primero que no tiene es el apoyo del Congreso. Aquí va descubriendo que como sea, aunque sea de Jordán... Anda buscando votos. Anda buscando votos, lo necesita. Necesita la sociedad terapia de shock, Daniel, que estos salgan bien librados, que se aprueben los impuestos en el Congreso para, pues, reaccionar y decir, no, la clase política está volviendo a tomar fuerza. Sí, y está volviendo a hacer las malas prácticas de antes. Las de 2014, como mencionabas en Twitter. Sí, es como que vuelves otra vez a los mismos arreglos y al mismo acuerdo, siempre por debajo de la mesa, siempre oscuro, siempre con intereses que no son ideológicos, ni políticos, ni programáticos. Yo, a mí lo que me llama la atención, no sé, sinceramente, no sabría decir hasta qué punto les va a salir bien todo esto. Quizá en el tema del proceso, por el debilitamiento, sí, pero a mí me llama la atención una cosa, y es la premura de todo esto. O sea, no hubo un momento, es que no hubo un momento, no sé si les ocurrió que tenían que meter presión al presidente para que este metiese presión a la gobernadora antes y haberlo hecho en un momento en el que a lo mejor el tema de la cooptación del Estado estaba muy alto. Yo sé que estoy dando tips aquí a la vieja política, pero no hubiese sido algo mucho más estratégicamente inteligente que hacerlo cuando ya hay un informe hecho el viernes sobre quitarles o no quitarles el antejuicio. O sea, ¿no les da a ustedes la sensación de que al final están reaccionando de corto plazo a algo que pasó el viernes y se les ocurrió y dijo, ¿por qué no hacemos eso? Y empezaron a meter presiones de corto plazo, dada la coyuntura. Es impresionante el bajísimo nivel estratégico de esta gente. Y es tan descarado, y lo mismo de lo de Charchal, es tan descarado y es tan fácil evidenciarlo que no sé hasta qué punto les va a salir bien. Es tan fácil como la SID perdiendo los contratos de canales 3 y 7, de la televisión abierta. Y así, tan fácil. Es que es tan fácil, Daniel. Ya no están los contratos. Pero sinceramente ya no sé si es tan fácil de 2015. No, yo sé, pero lo fácil es que no se va en secreto, porque estas cosas se iban en secreto, no eran ventiladas públicamente. Al final no estamos hablando acá. Ahora las estamos presentando públicamente. Estamos debatiendo, estamos conversando. Y vamos a ver, muy sencillo. Es como un dilema para el presidente. ¿A quién debo sacrificar? Y un dilema se da cuando tengo que tomar una decisión entre dos males. ¿A los diputados o a la gobernadora? A la gobernadora. Ahí Jimmy no tiene opción más que sacrificar a ella y a todos los gobernadores si eso es necesario. Si quiere los votos del Congreso. Estamos hablando de vieja política. Totalmente. Bueno, Daniel, llegamos al final de estos 30 minutos de análisis. Ya se nos va rápido y los temas aquí en Guatemala pues saltan todos los días. Lo bueno es que seguiremos mañana con otro tema. Puede ser ese, los contratos fantasmas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hay que hablar de los contratos. Los perdieron. La CID pierde contratos. Muchísimas gracias siempre por su preferencia. Este después sin filtro de espacio nos saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana.